¿Sí? Y es que, bueno, el comportamiento que tuviste yo creo que fue un poco de chavales de botellón, ¿no? Es decir, no lo sé. Vale. Es que no... No, pero dime una respuesta. Es decir, lo mismo que tú tenías en la otra noche, en estos días has estado muy animada y estabas cantando y tal, pues ahora dame también tu versión también. No es simplemente llamarte y que te quedes ahí sin decirme nada. No sé, es que también era la primera vez que salía con esas personas. Unos macarras todos, unos macarras todos de mucho cuidado, pero macarras, es decir, descontrolados, golpes, risas, descoloques... No, no, de verdad que no fue nuestra intención, además que estuvimos cantando y paramos de cantar pronto, o sea, eran las diez y pico así cuando paramos de cantar. Y luego por la noche, yo que saco los perros y que me di una vuelta por allí, pues bueno, se veían cosas. Allí había una pareja, que yo no sé quiénes eran, no sé quiénes fueron. Es que estaba una pareja, unos amigos tuyos estaban haciendo el acto sexual afuera de la casa rural. Sí. Es que claro, es... Eso de verdad que no lo sé, o sea, eso no lo sabía, ¿eh? ¿No te dijo nada la parejita esta? De verdad que no, para nada. Bueno, fíjate como, no te diría nada por vergüenza porque como yo estaba con los perros, el perro ya sabes cómo son los perros, que en cuanto huelen un poquito de mejillón, pues tiran para allá. Y entonces se acercó el perro y tu amiga se dio así la vuelta y no sé qué tenía metido en la boca y me dijo, pero de un momento, tal, que no quise yo meterme tampoco ahí. Que ellos no dijeron nada. Estaban riendo, sí, tal, habían bebido un poco y ya está. Pero tenía un trozo de, como de carne, no sé, algo metió en la boca. Sí. Es que tu amiga cogió y, bueno, los pillamos ya en lo que es en penetración pura y dura, que yo no pude decir nada ahí porque digo, si les corto algo, lo mismo les pega un viaje al corazón o lo que sea porque cuando se está haciendo el acto hay momentos que no puedes tampoco interrumpir porque es como los perros que se quedan así pegados y les puedes hacer daño. Y la tía unos gritos de ¡ah! 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 El bosque, de hecho, te voy a decir una cosa, fíjate cómo sería que nosotros tenemos una lechuza, lo que es en la casa, en el árbol que hay al lado, y estaba la lechuza con unos ojos que parecían, te lo juro, igual que los focos estos que hay de las patrulleras para una... Y estaba la lechuza, que la llamamos cosrica, que es una lechuza que la tenemos hace un montón, ¿eh? Y es la primera vez que veo yo a esa lechuza sacarse un cigarro y fumárselo. ¡ah! ¡Jolines! Yo te voy a pasar de todas maneras con mi mujer para que te disculpes con ella, ¿vale? Vale, vale. Yo te paso con mi mujer un momentito y te disculpas con ella y tal, y la próxima vez trate tú uno también para disfrutar. No, hombre, no. Esas cosas yo no las hago. Haces bien, Dí que siga, hay que ir virgen. Vale. Te paso, te paso con mi señora, te paso con mi señora, no pasa nada, te paso. Vale. ¡Esther! Estoy diana, que es una broma de cadena, diana. Oye, tía, eres una... No me dice esto. ¡Ester! ¿Quién es? Esther, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tus amigas, de tus amigas Diana y las otras. Oye, pero eso no lo has escuchado. Pues nada, bonita, que te estamos gastando una broma de parte de tus compañeras y tus amigas, que lo pasaron estupendamente en la casa rural, creo que estuvieron hasta las tantas dándole que te pego, y que nada, cariño, que simplemente es una bromita telefónica de parte de tus amigas, ¿ok? Vale, pues nada, gracias. Venga, Esther, bonita, un besote grande. Vale, un besote grande. Y no vayas sola a una casa rural, que es muy aburrido. Un besote a las dos. Adiós, Diana, bonita, un besote. Chao, chao, chao. ¡Ve a ver, es un rojo!